Eso que estamos viendo, que está ocurriendo aquí en nuestro país, también está pasando en España, porque un grupo de madres de familia ha denunciado la difusión de fotos falsas de sus hijas en las que aparecen desnudas. Estas imágenes fueron creadas con inteligencia artificial y no saben en qué grupos están circulando. Vamos a ver la primera nota. Varias familias de Almendralejo han denunciado la difusión de imágenes de sus hijas menores, donde aparecen desnudas debido a un montaje realizado con inteligencia artificial. Fotografías modificadas que, según han confesado las madres de las afectadas, parecen reales. A mí lo primero que me vino a la cabeza, ¿pero qué has hecho? Y luego ya me doy cuenta, digo, no es su cuerpo, porque yo la conozco. Pero si no la conoces, es hiperrealista. Se me hunden todo los palos, porque claro, tú ves a tu hija llorando, mamá, que es que parece real. Es que parece tan real, tan real, incluso yo es que la he tenido que mirar dos veces, porque digo, ¿es o no es? Las imágenes se difundieron por grupos de WhatsApp, pero temen que puedan estar en cualquier parte. Lo que yo temo es que ya haya salido la fotografía de mi hija fuera de lo que es un círculo, a lo mejor de adolescente, o de los chicos que lo han hecho. Porque ya si estamos hablando de un perfil falso, esa fotografía ya la puede tener cualquiera. Hay al menos seis denuncias presentadas y aseguran esto puede acarrear graves consecuencias para los creadores de estas imágenes. Evidentemente esto puede haberse iniciado con una idea de broma o de gamberrismo, pero la trascendencia es mucho mayor. Así esperan que la policía pueda encontrar pronto a los responsables de estos actos. Una situación terrible, eso está ocurriendo en el pueblo de Almendralejo, en Extremadura, en España. De hecho, después de esta denuncia de estas madres de familia en este colegio, han descubierto que casos como este se repiten en cuatro de los cinco colegios que hay en el pueblo. O sea, en casi todos los colegios se está pasando lo mismo. Las mismas madres de familia han iniciado, digamos, como una cadena a través de redes sociales, pidiendo que las niñas o las madres que se han enterado que sus hijas son víctimas de una situación como esta, no tengan miedo de denunciar. Porque muchas de estas menores les han contado a sus madres que a través de Instagram, de cuentas falsas de Instagram, las extorsionan. Les piden dinero para no difundir esas fotos. O sea, les mandan las fotos a ellas, les dicen, tenemos más fotos en el poder, en nuestro poder, tienes que darnos dinero y ahí es donde comienza toda esta cadena. Obviamente, la gran preocupación de estas madres de familia y de las mismas autoridades es que esto no esté circulando solamente en los colegios, sino ya se mueva a círculos más grandes de pornografía infantil, de grupos en los que comparten este tipo de imágenes. Y esa es la realidad. El problema es, ¿qué pasará con esas fotos? ¿Dónde acabarán? La historia, tu huella digital es muy difícil de borrar. Y esa es una realidad que tenemos que entender. No es solamente una anécdota, un detalle, una situación que se reduce a un colegio. Es una situación que termina impactando a una persona, no sabemos hasta cuándo, de allí que debe ser tan drástica y tan grave. Y por eso es importante lo que estamos viendo en España, porque en Perú el comunicado del colegio decía, ese es un hecho inédito en la historia del Perú. Es un hecho inédito en la historia del Perú porque recién nos hemos enterado, porque ha llegado a los medios de comunicación. Pero yo les aseguro, porque lo estamos viviendo en España y probablemente en el Perú, no es que estos chicos inventaron la pólvora, de algún lado sacaron la idea. Debe haber sucedido en muchos otros colegios en el Perú y simplemente no nos habíamos enterado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, este caso, en el caso de España, de Almendralejo, ya está en manos de la Fiscalía de Menores. Una pericia inicial practicada a las fotos de estas pequeñas, ha podido determinar el origen en una aplicación gratuita, que aparentemente las personas que crearon esas fotos descargaron esa aplicación gratuita, que dentro es una aplicación que te ofrece desnudar a cualquier persona. Solamente necesitas una foto en las características que te pide esta página web para que tú cades y empieces a buscar el cuerpo que más se le aproxima. O sea, te da todas las facilidades para que tú puedas reproducir esta imagen y ponerle, lógicamente, el cuerpo de una mujer desnuda, en este caso, a cualquier foto de una menor, de la persona que sea. Entonces, mediante esta primera pericia, han podido ya gestionar el acceso a la base de datos de esta web para analizar de dónde han venido las descargas precisamente en este lugar. O sea, están iniciando una investigación que puede ser lenta, pero que ya empieza a encaminarse. O sea, ya han determinado cuál es el origen de esas fotos a través de esa aplicación gratuita. Por eso es importante tener control acerca de las páginas, de las aplicaciones que descargan los chicos en el colegio. O sea, no se trata solamente de comprar un celular y ahí queda. Y acá nos estamos yendo ya hasta el final de la historia que estamos hablando de pornografía infantil, estamos hablando de inteligencia artificial, pero tenemos que ir detectando esas alertas tempranas. No sé si te acuerdas de esta serie, 13 razones por qué, que hablaba de por qué un adolescente termina quitándose la vida. Y al final, cuando terminas de avanzar en toda esta primera temporada, descubres que todo había empezado por una fotografía, una fotografía que le habían tomado a la chica, donde se le veía, estaba en falda, entonces se le había visto, digamos, la ropa interior, y se la habían pasado a un compañero, este compañero la había terminado pasando a todo el colegio, y esta niña había terminado en una situación de absoluta vulnerabilidad. Tenemos que tener cuidado hoy en día hasta con los stickers. Tomamos una foto, los chicos se hacen un sticker, y no sabemos qué dice, en qué situación de burla, y cómo esto puede impactar a nuestros hijos. Así es, son muchas arisas que tienen una situación como esta. Por un lado, está el acceso a la tecnología, el acceso a los celulares, al compartir las imágenes, al utilizar las computadoras, los programas que puedes descargar en el colegio, en el teléfono, pero también está cómo una persona va a recibir una agresión verbal, una broma, que para alguien puede ser una broma, pero otra persona es una ofensa muy dura, muy difícil de superar. Obviamente, compartir una foto desnuda de tus compañeros, empezarla a circular, no es una broma, y no sé. No es una broma, pero hasta un sticker puede ser. Tú puedes decir, no, pero era mi grupo de amigos, ese sticker. Nos ha pasado que de pronto un sticker de un chico de una edad terminó viralizado en todo el colegio, o terminó en chats de adultos, y ese niño tiene una identidad, hay que protegerlo. No es una broma, no es una anécdota, y ya eso evoluciona hasta pornografía infantil, pero es que vas escalando en ese chiste, en esa anécdota. Así es, y detrás de todo esto está el uso errado de la inteligencia artificial. Precisamente, Estados Unidos está siguiendo adelante con sus esfuerzos para regular el uso de la inteligencia artificial. El gobierno de Joe Biden ya ha tenido problemas con la difusión de imágenes trucadas de un ataque al Pentágono que provocaron una caída en la bolsa de valores. Vamos a ver. La publicación de una fotografía generada por inteligencia artificial sobre una falsa explosión cerca del Pentágono produjo perturbación más allá de la opinión pública. La imagen, compartida a través de un portal informativo con verificación azul de Twitter y replicada por otras agencias de noticia, estremeció la actividad bursátil en Wall Street, aunque poco después se recuperó. Pero esta foto, por ejemplo, dice una especie de resultado o situación que beneficia a alguien para crear más pánico de esa información. Obviamente, esto va a crear efectos que pueden ser sumamente negativos. Alterar una foto, alterar un video es realmente sencillo. Y como todavía no hay antecedentes de algo que haya sido escandaloso, esto es una prueba de que se tomó en serio sin verificar de una manera muy rápida. Ambos expertos destacan la debilidad y el riesgo presentes ante una tecnología que está al alcance de cualquier persona. Aplicaciones de inteligencia artificial están disponibles, incluso en los teléfonos celulares. Muchos países van a aprovechar esta ola de inteligencia artificial para sabotear, para crear pánico en la población, para crear desconfianza con el gobierno. Hay que tener cuidado cuando uno ve este tipo de fotos o audio o video que ya estamos llegando allí, en crear este tipo de cosas, en ser escéptico y en el revisar y verificar de que esto es verdad, porque esto, lamentándonos mucho, es lo que viene. La cuenta de Twitter del portal que publicó la imagen fue suspendida por la plataforma. La Casa Blanca toma en cuenta muy en serio la amenaza de la inteligencia artificial conducida de manera irresponsable. Es un tema bastante complicado. Recordemos que hace unos días, la semana pasada, hablábamos de este requerimiento de Estados Unidos de regular la inteligencia artificial y su uso de las aplicaciones con China, pero no han tenido una respuesta inmediata de China y eso debido a una razón. La aplicación de inteligencia artificial en China está mucho más adelantada que en Estados Unidos, donde todavía está, digamos, a pasos agigantados, pero no tanto como en China, donde ya están reproduciendo videos, películas, con personas que no están ahí, o sea, personajes creados a través de inteligencia artificial. Podría ser, digamos, un uso positivo de la inteligencia artificial, pero hay otro uso que no es tan positivo, como el que hemos visto de estas fotos trucadas, de estas menores de edad, lo hemos visto en el caso de Estados Unidos. Esta imagen de un supuesto ataque al Pentágono, que terminó siendo retuiteado, copiado por diferentes agencias de noticias, que provocó una caída en la bolsa de valores, lógicamente por el miedo que podía significar un nuevo ataque terrorista contra Estados Unidos, pero luego se comprobó que no era así. Entonces, hay muchas variantes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Hollywood hay una huelga de guionistas, precisamente por el uso de la inteligencia artificial, porque hay estudios, están utilizando inteligencia artificial para hacer guiones de series, y están dejando de lado a los guionistas que consideran que no es algo ético. Lo mismo está ocurriendo con muchos actores que dicen, bueno, han recreado mi imagen para hacer cierto tipo de spots, cierto tipo de promociones en películas, y yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso, y tiene, bueno, es que el exceso, además como que uno va avanzando, y un poquito más, y un poquito más. Nosotros mismos como personas, como individuos, más allá de la inteligencia artificial, vamos perdiendo, ¿cómo podríamos decirlo en términos creativos? Nuestros filtros. Así es. Vamos teniendo menos filtros cuando se trata de qué grabamos, qué compartimos, qué ponemos, y no nos damos cuenta que podemos exponer a otras personas a situaciones vulnerables, a situaciones peligrosas, a situaciones vergonzosas, que no tenemos por qué exponer. Y ya si eso le incorporamos, inteligencia artificial, el combo puede ser mortal. Así es, precisamente vamos a ver algunas imágenes que en su momento se volvieron virales, se volvieron memes, vemos la imagen de Donald Trump, cuando comenzaron los procesos en su contra, esta imagen que circuló de Donald Trump corriendo, escapando de los policías, tenemos otra imagen, van a verla dentro de esta misma situación, que muchos medios incluso reportaron como que era real. Claro. Para muchas personas esto era real, o sea, de Donald Trump, ahí lo ven, o sea, ya lo alcanzaron los policías, rodeado de todos ellos, lo tiran al piso, no se les mueve el cabello. En medio de los procesos judiciales en los que están, porque además todas estas imágenes falsas, trucadas, se sostienen en alguna verdad, en algún momento. Así es, esa es otra imagen que no tiene nada que ver, pero que también se volvió viral, la del Papa Francisco, con una chaqueta sumamente abultada, abrigadora, bueno, con la cruz que él iba por fuera, y también generó en su momento risas, generó memes acerca de la supuesta moda del Papa Francisco, o sea, que tienen otra donde están luciendo unas zapatillas, también ropa de un look un poco más moderno. Es de lujo, ropa de lujo además, son de diseñador. Así es, que también uno podría tomarla como algo gracioso, pero así es como se hacen este tipo de imágenes, también las puedes crear, puedes poner al Papa Francisco totalmente desnudo, teniendo sexo con otro hombre, y ahí es donde comienzan las complicaciones de la inteligencia artificial. Lo que tú, además, lo que tú crees que es gracioso, primero que uno tiene que tener siempre claro que lo delictivo nunca es gracioso, tú no puedes cometer un delito en nombre de la broma, primero que nada. Pero en todo caso, lo que tú consideras gracioso, no tiene que ser gracioso para la otra persona, ni tienes derecho a usar su imagen. Tu imagen es tuya, la de Rolando es suya. Yo no puedo usar la imagen de Rolando si él no me ha autorizado para algo expresamente. Es consentimiento a lo que debería ser natural. Así es, y ahí es donde vienen todos los aspectos, son las letras chiquitas del uso de inteligencia artificial que hay países que están pidiendo. O sea, hace solamente unos meses, unas semanas nada más, Paraguay ya avanzó en la regulación del uso de inteligencia artificial para este tipo de situaciones. Costa Rica, igual, países como Argentina, como Chile, están debatiendo los alcances de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque también vulneran los derechos de autor. Una persona que ha escrito una novela, que ha escrito una saga de novelas, si alguien se toma el trabajo de cargar todas estas novelas en un programa de inteligencia artificial cualquiera, puedes crear una nueva novela. Una continuación, una secuela. Si tienes un trabajo de investigación científico, un médico, digamos, sin escrúpulos, que tiene que presentar una tesis de investigación, puede tomar varias tesis anteriores, la junta todas en un programa de inteligencia artificial y presenta un trabajo suyo, que no va a ser detectado por estos programas como el turnitín. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo este programa de inteligencia artificial es generar algo a partir de lo que ya se le cargó previamente. Y puede estar citado perfectamente, pero no mantiene la ética propia de la producción intelectual. Exacto, y ahí es donde vienen todas estas complicaciones y donde viene la necesidad de regular oficialmente todos los alcances del tema de la inteligencia artificial, que es muy complejo. Es muy difícil, de verdad, pero sí tenemos que ponernos al día. Tenemos que actualizarnos en esta situación porque estamos viendo que su uso, lamentablemente, es triste. Hoy en el Perú ha generado mucha conmoción porque ha afectado a menores de edad. Pero ¿cuántos más están en peligro en estos momentos por situaciones similares? Así es.